Se ve aquí en nuestras instancias. Esta es la área preescolar. Aquí ya nosotros les impartimos más actividad lúdica, destrezas, trazos, colores, formas, letras. Y trabajamos también mucho la parte del juego. Aquí el eslogan de mi pequeño mundo es aprende jugando. Entonces todas esas actividades las hacemos jugando primero y luego ya las realizamos en la parte gráfica. También manejamos el premio. ¿Tú tienes acceso? No, no porque ellos van a hacer uso de él en poco tiempo. Ya lo tenemos a los inocentes.